Estamos esperando que se lleve a cabo. Cada día que pasa es un sufrimiento más de las familias de estas 22 familias. Y la Asociación de Vecinos de Miramar Mondea lo que quiere es que nuestros vecinos estén alojados y puedan estar en sus casas, que ya se lo merecen, que ya llevamos mucho tiempo con esta historia. ¿En qué momento estamos ahora mismo? ¿Ya tienen llaves? ¿Vais a tener llaves? En principio, según el delegado provincial, vamos a tener estas viviendas con la licencia de primera ocupación. Ya es responsabilidad del ayuntamiento, porque toda la pelota está en su tejado, aquí no valen excusas. Y en segunda parte ya está toda la documentación entregada por parte de las tres viviendas, por lo cual es un tema que igualmente la pelota está en su tejado y es de actuación inmediata por parte del ayuntamiento. Simplemente les toca a ellos jugar, tenemos las cosas muy claras y se ve ya una salida a toda esta historia, a toda esta espera tan dilatada. Y la verdad es que estamos en principio contentos, pero hasta que no tengamos todas las licencias de estas nueve familias y las otras trece no vamos a terminar. En principio nosotros vamos a seguir con nuestras actuaciones, enseñándoles al pueblo que todavía no tenemos esto entregado. Y espero y deseo que los políticos responsables de la administración local de nuestro ayuntamiento hagan inmediatamente uso de su labor y entreguen toda la documentación, finalicen todo el proceso y entreguen toda esta vivienda, porque esta familia la verdad es que se lo merece.